Ana Ferro iba a interponer una nueva denuncia contra Ingrid Coronado Tenemos un procedimiento, le estamos requeriendo ciertas situaciones a Ingrid casi por concluir una demanda por la figura jurídica de daño moral Ustedes saben que en este momento ambas están demandadas tanto Ingrid a Ana como Ana a Ingrid Por todos los agravios que le ha ocasionado a la señora Ana Ferro por notificaciones unilaterales de la señora Ingrid Es increíble lo que pueden hacer algunos abogados para sacar dinero Eso inició un procedimiento la señora Ana Ferro y bueno, llegó a nosotros Y entonces fue para mí una noche difícil Pero finalmente hay personas que no son personas conscientes Es sorprendente lo que les voy a contar en este momento A ver, vamos a recapitular Ustedes se acuerdan que la semana pasada nosotros les decíamos de que Ana Ferro y Laura Suárez ex productora y reportera de programas como El Ojo del Huracán y La Historia Detrás del Mito junto con Ana Ferro, estaba buscando vender una especie de documental a cualquier medio de comunicación que lo quisiera pagar Laura Suárez fue gran amiga de Fernando del Solar y también Laura produjo una especie de docuserie con el único fin de acabar con Ingrid Coronado Lo que Laura y Ana Ferro aseguran tener además de la declaración y la investigación de Laura y de Ana son las declaraciones y vivencias de Fernando pero digamos que confirmadas con testigos, con videos, con audios y con fotografías Bueno, ya les platicábamos que teníamos conocimiento que Ana Ferro iba a interponer una nueva demanda contra Ingrid Coronado y como ustedes saben, en este momento ambas están demandadas por el tema del departamento Pero a nosotros nos había llegado el rumor de que Ana Ferro había hecho una demanda nueva en contra de la señora Coronado pues que creen, el día de hoy la abogada de Ana Ferro confirmó lo que suponíamos dice, desde la semana pasada tenemos un procedimiento donde le estamos requiriendo ciertas situaciones a Ingrid Coronado pero ahora, estamos por concluir una demanda por la figura por agravio moral por todos los inconvenientes que le han ocasionado a la señora Ana Ferro Aquí les va el chisme Perdón quise decir la noticia, les explicamos según la señora Ferro y su abogada las declaraciones de Ingrid Coronado contra Ana en relación al departamento de Fernando le están provocando a la viuda del conductor demasiadas críticas, amedrentamiento y hostigamiento y esto está afectando su vida personal y no solo a ella, también la de sus hijos la del resto de su familia y todo su entorno Según Ana Ferro, debido a todas las declaraciones de Ingrid que la hacen quedar mal parada ya no contratan a la señora Ferro ya no vende sus cursos a la señora Ferro la intimidan en redes la desafían personalmente y no solamente a ella sino también a sus hijos y a todos en su entorno imagínense ustedes Pero las cosas no terminan ahí pues la abogada mencionó que incluso por notificaciones de la señora Coronado le quitaron el acceso a Ferro y según ella, que ahora no puede entrar al condominio Incluso Ana Ferro, culpa a Ingrid Coronado de que todos los sus vecinos le hagan malos tratos malos gestos y algunos ya no le dirijan la palabra o incluso según la abogada molesten e intimiden a Ana Ferro Damas y caballeros aquí esto creo que ya se salió de control porque a ver, yo no sé si la señora Ana Ferro tenga la manera de comprobar y demostrar que efectivamente por las declaraciones de Ingrid Coronado ella ha perdido trabajo que ella ya no vende cursos y que ya no vende talleres ni participa en retiros o si efectivamente sus vecinos la intimidan seguramente habrá videos y seguramente habrá audios y tendrá testigos para demostrar por qué están demandando La verdad, creo que Ana Ferro se está metiendo en un terreno muy difícil para ella y se le va a complicar mucho que pueda comprobar todo lo que ha dicho y le puede salir el tiro por la culata Sinceramente creo que ni Ingrid ni Ana deberían quedarse con esa propiedad eso ya tiene pequeños dueños es decir, sus hijos ¿Ustedes qué piensan a estas alturas del partido? A casi dos años de la triste partida del conductor de televisión precisamente en el mes de junio se cumple el segundo aniversario del deceso de Fernando del Solar que en paz descanse en medio de una disputa legal que parece no tener un fin cercano ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién ganará esta disputa legal? Dejen sus comentarios y dale like a este video para que llegue a más gente Tengo que contarles lo que acabo de escuchar porque me quedé impresionada Ingrid Cronado responde a vida de Fernando del Solar sobre... Estuve en unos estados de estrés, descuidé mi alimentación, dejé de hacer ejercicio A ver, ¿cuántas veces has entregado tu tiempo y tu espacio? Estoy con tristeza, no fluyo con mis energías Luego de que Ingrid Cronado despierta que ella había mandado a Fernando del Solar echando por tierra evidentemente las declaraciones que había hecho Ana Ferro ahora la abogada de Ingrid Cronado fue la que se encargó de dar un poco más de detalles de lo que está ocurriendo tras toda esta polémica e incluso estuvo mencionando una serie de irregularidades en las que estuvo incurriendo Fernando del Solar antes de partir y es que según declaró Claudia Ramírez, representante legal de Ingrid Cronado del Solar estuvo entonces incurriendo en algunas infracciones que provienen de las órdenes del juez que justamente llevaba la demanda de divorcio que él mismo había realizado pues Fernando del Solar justamente estuvo dejando un adeudo de más de 300 mil pesos pues de un día para otro simplemente dejó de pagar una de las colegiaturas de uno de sus hijos y recordemos entonces que la abogada de Ingrid Cronado estuvo mencionando que Ingrid sin embargo no pensó en demandar al conductor por esa situación pese a que sabía que él sí tenía la capacidad económica de pagar ambas colegiaturas además la representante legal de Ingrid Cronado estuvo señalando que Fernando del Solar también habría sacado dinero de una empresa que tenía en común con Ingrid Cronado y evidentemente esto lo había hecho sin decirle ni avisarle nada pero esto no sería lo único que atementa a la ex presentadora de Venga la Alegría pues la famosa abogada estuvo comentando que los rumores que tanto han sonado en los últimos días son ciertos y es que en medio de la polémica por la herencia de Fernando del Solar y todos los temas legales que este último vivía con Ingrid Cronado hizo que la abogada mencionara entonces que la viuda de Fernando del Solar, Ana Ferro tendría entonces que abandonar el departamento donde ella estuvo viviendo los últimos años de vida de Fernando del Solar y es que Ingrid Cronado está en todo su derecho de exigirle a Ana Ferro que desaloje la propiedad La polémica entre Ingrid Cronado y Ana Ferro se mantiene muy activa y es que recordemos que en los últimos días Ana estuvo mencionando que Ingrid Cronado se había encargado de demandar a Fernando del Solar a pesar de que él estaba viviendo momentos realmente muy difíciles luego de la pérdida de la vida de su padre porque ella dice y asegura que no demandó a Fernando del Solar sin embargo como toda famosa Ingrid Cronado tuvo su derecho a réplica y estuvo dejando en evidencia a Ana Ferro cambiando la situación de la historia pero ahora un nuevo interrogante ha surgido en esta historia y es precisamente qué va a pasar con Ana Ferro y si ésta va a tener que salir de la propiedad de Ingrid Cronado lamentablemente la carta llegó en mayo a pocos días de haber fallecido el papá Recordemos que la polémica con relación a las propiedades de Fernando del Solar ocurre luego de que Ana Ferro aparentemente aseguraba que el recordado presentador argentino le había mencionado en vida que ese departamento sería para su hija porque así él lo deseaba En el 2016 fue Fernando quien promovió una demanda de divorcio Recordemos también que fue la viuda de Fernando del Solar la que estuvo mencionando entonces que aparentemente Ingrid Cronado quería recibir un número mayor en la pensión alimenticia porque sus hijos estarían recibiendo una nueva colegiatura Él se va a vivir a ese departamento de Ingrid en el cual vivió con Ana Ferro La conocida Ingrid Cronado decidió romper el silencio a través de una carta asegurando entonces que el procedimiento lo había iniciado Fernando del Solar hace años atrás pero que como éste no tenía ninguna resolución todavía se mantenía activo Los dos departamentos no están en el testamento porque esos ya estaban a nombre de cada uno de los hijos Y recordemos también que en los últimos días el nombre de Ana Ferro ha estado circulando en las redes sociales luego de una serie de declaraciones que aseguran entonces que la instructora de yoga se quiere quedar con las propiedades que están manejadas por Ingrid Cronado y que justamente Ana Ferro estaría buscando la manera de poderse adjudicar alguna de estas propiedades para ella y su hija Y es que luego de que Fernando del Solar le asegurara a Ana Ferro que dicha propiedad sería para su hija ella de inmediato tras la pérdida de la vida de Fer del Solar estuvo haciendo las investigaciones pertinentes para saber si por la vía legal esto era factible Sin embargo lejos de resultar beneficiada esto no fue así pues la realidad fue que solamente de palabra le dijo esto Fer del Solar pero esto no quedó estipulado en ningún documento Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad Y no te olvides de regalarnos un like y visitar nuestros otros videos para que te mantengas siempre informado de todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento junto a nosotros Nos vemos en la próxima ocasión